El sector agropecuario argentino es muy importante para la economía del país. Representa el 10% del PIB, el 65% de las exportaciones y hasta un 20% del empleo si tomamos en cuenta toda la cadena agroindustrial. Argentina está en la vanguardia de la producción agrícola a nivel mundial. Sin embargo, es un desafío mantenerse en esta frontera de la innovación. El uso de la tecnología en el sector agropecuario, a veces decimos que dio vuelta el sector. Los procesos cambian drásticamente y es muy difícil acompasar el ritmo exponencial de esto desde la educación formal. El sector productivo necesita gente, colaboradores que sepan usar tecnologías. Ahí se encuentran con un bache enorme, porque las tecnologías van muy rápido, la escuela es más tradicional, no es tan rápida para incorporar el paquete tecnológico en la enseñanza. En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo ha colaborado con el gobierno de Argentina y en particular el INTA para fortalecer la malla curricular de las escuelas agrotécnicas, con la idea de fortalecer las capacidades de los jóvenes con las nuevas tecnologías digitales emergentes en el mundo. El proyecto I más T busca consolidar el ecosistema de la educación técnico-profesional mejorando su pertenencia. ¿Qué es la pertenencia? Es hacer que la educación responda a las necesidades del mercado laboral. Y en particular este proyecto busca acercar la tecnología a la educación para que los jóvenes aprendan con tecnología y aprovechen las nuevas tecnologías para resolver problemas del agro. Las nuevas tecnologías juegan un factor clave. Eso nos ayuda a seguir creciendo y mejorando día a día las producciones. Hoy en día con el avance que vamos teniendo es mejor modernizarse para poder seguir abriendo más puertas continuamente. Este proyecto tiene distintos módulos de formación. Creo que cada uno de ellos es innovador en sí mismo y la combinación es más innovadora aún. Se han desarrollado tres módulos. Un primer módulo de cursos virtuales, un segundo módulo de mentorías y un tercer módulo de simuladores. Creo que la robótica y la programación son dos campos que sí o sí tienen que estar en la parte agropecuaria porque hoy en día son como la base del uso de un montón de herramientas a nivel laboral. Las prácticas profesionalizantes virtuales me ayudaron mucho, me cambiaron muchas perspectivas. Aprendí mucho también cosas que nunca había en la escuela. Aprendí cosas que me parece que te cambian bastante la perspectiva de lo que es el futuro porque uno, en lo personal, yo como quiero ser veterinaria, me veo a futuro trabajando en un campo y siento que de acá a que yo me reciba, a que yo tenga la oportunidad de trabajar, van a ser dos cosas muy distintas. Este proyecto viene a traer un desafío de una nueva forma de generar conocimiento en donde, además del docente, como coordinador de la tarea, empiezan a jugar otros actores. Actores como una institución de ciencia e investigación, como es el INTA en el caso de Argentina, actores del sector privado, startups, actech. Llevamos transitado un año y medio de proyectos con logros importantes. El proyecto se ha desplegado en siete provincias, ha tenido más de 2.400 estudiantes transitando. Tenemos más de 5.000 chicas y chicos en la plataforma de mentorías. Muchos logros construidos que hacia futuro nos desafían para el escalamiento y para la posibilidad, digamos, de hacer una cobertura federal a partir de estas herramientas. Está demostrado en el resto del mundo que no alcanza con un profesor y un alumno o un grupo de alumnos. El tema de orientar, guiar, mentorear, en este caso a los jóvenes, es fundamental. Me gustaría más adelante seguir investigando acerca de esto y tener los conocimientos y la capacidad de implementarlos el día que yo maneje un campo. Todo esto de la tecnología y saber manejarla, me parece muy interesante.